Los trabajitos, que todos se pasen. ¡Ey, la que mona que voy a bailar con mi chamba! ¡Mirte, te amo! ¡Yo te amo! ¡Mamá, por miedo! ¡Mombocito, déme la bombocita! ¡A usted, mami, lo que sea! ¡A usted, que me hagan feliz! ¡Ay, bendito! ¡No, la guitarra, la guitarra! ¡La guitarra! ¡La guitarra!